Y los de paz Dejen tu andar Manos de luz En la siesta Trenzas, color, felicidad Tienes a mí Borras penas Brindas amor En cada vuelta Nudo de aquí Corte de allá Artesana De mi vida Eres alquimia En mi cantar La que falta Alento Brillan los hilos Encerados Brota la magia De tus manos Clororororó Trenas la entrega A tu labor Piedras de encarzo Brillan al sol Sanas mi alma con tu pasión Simples caricias, hueles a flor Artesana de mi vida Eres alquimia en mi cantar Gracias por ver el video